¿Qué transa banda? Pues el día de hoy estamos con unos carnalitos que ya ustedes seguramente conocen bastante bien, es la banda Jumbo y pues quiero iniciar con una pregunta que seguramente ya les hicieron hace un montón pero pienso que hay nuevas generaciones que de pronto están al pendiente de ustedes y de otras bandas ¿Qué significa Jumbo para ustedes? ¿Por qué Jumbo? Jumbo es un hombre que surge de la banda previa que era Blues Wagen y Jumbo Jin Lee era un personaje de la vida real, un niño que utilizábamos para algo de la iconografía así los flyers y ese rollo que hacíamos en los toquines en el circuito local este niño era un niño que estaban desde muy pequeño a los tres años entrenando para ser luchador de sumo era un marrano, un tambito un tambito y ya nos, pues ese era nuestro, por un tiempo la imagen que se usó y de ahí se... como la imagen gráfica que tenía la imagen gráfica, un ratillo en los meses, te estoy hablando de 1996 este que estábamos haciendo ahí el circuito local y hacíamos shows en los fines de semana en el barrio antiguo en el centro de Monterrey y originalmente pues pensamos Jumbo Jin Lee, vamos a ponerle a la banda Jumbo Jin Lee este que tenía ahí como un carácter, ya lo acortamos a Jumbo, o sea que se quedó como Jumbo creen que musicalmente Jumbo es un paquete choncho pues si sabes que en el principio todo el mundo decía Jumbo, ¿por qué? por grandes, por gigantes y la neta pues era por el chavito este pues creo que es un buen paquete hoy en día, pues tenemos, estamos estrenando nuestro séptimo disco creo que si te echas un clavado en la página y el catálogo, pues hay un montón de buena música hay un montón de buenas canciones, de buenos discos y pues sí creo que hoy por hoy somos un buen paquete de banda, ¿no? ahorita estaban platicando sobre el inicio y me gustaría saber cómo es el inicio de la banda no nada más como nombre, ¿no? sino cómo se forma propiamente una banda cómo comenzaron ustedes tal vez algunos problemas ahí o no sé qué tan difícil es para una banda crecer pues Charly y yo nos conocimos y armamos esta banda que te platicaba, Blue Wagen, como en el 94, ¿no Charly? y también se unió uno de los dos hermanos González, Eddie, los teclados, lo invitamos un día ya que teníamos Charly y yo, era un guitarrista y un baterista entonces un tiempo fue de formato de quinteto después ya conocíamos a Flippy de la escena porque él tenía otra banda muy legendaria en Monterrey y nos rolábamos en el mismo circuito pero no fue sino hasta que regresó de vivir en Playa del Carmen el hermano de Lady, el Vox, que era el baterista y ya los cinco empezamos a acotorrer la onda de armar esta banda y empezar a hacer música original ya teníamos con Blue Wagen unos demos que poco a poco fuimos ahí tratando de juntar teníamos un bono para hacer una grabación en un estudio Chuy Flores que es el productor de Alto al Fuego quien produjo los primeros tres discos de YUMBO nos ayudó desde ese entonces a poco a poco ir encontrando un sonido fue un proceso muy largo en donde pues obviamente tuvimos que ir escarbándole y aprendiendo poquitas poco a poco muchas cosas ya como de estar juntos así como quinteto ya cuando entra Flippy pues ya toma un rumbo mucho más claro la banda y no al contrario de haber problemas o de sentir como que dificultades creo que fue bueno el tener la banda previa, el hacer los demos porque fue mucho más sencillo para llegar a un contrato discográfico que de otra manera pues tienes que tardar más el estar empezando a grabar los demos, estar haciendo presentaciones, que la gente te conozca un poco más problemas vinieron después ya que de pronto cuando salen los hermanos González ahí es donde el que, no son problemas pero si nos enfrentamos a una situación en donde la gente ya estaba nos estaban ubicando como quinteto y ya de otra forma pero ya ahorita desde que entra Beto que fue en el 2005 pues ya vamos a la mitad, justo a la mitad o sea con los hermanos González y justo con Beto o sea estamos justo ahí y el proceso creativo como siempre ha sido igual desde el principio o como es que se ha dado no, cambia mucho pues cuando arrancamos no había tanta tecnología estábamos en una situación también muy distinta solteros, vivíamos muy cerca, nos permitía después de trabajar o sea teníamos chambas cada quien y nos reuníamos en un espacio a hacer esta dinámica que era una composición simultánea entre que alguien llegaba con alguna idea, se empezaba a pulir, se empezaba a memorizar porque no había ni para vaciarla pues lo que había era una tascam de cassette pero pues no teníamos en ese entonces ninguno de los cinco y íbamos amarrando el set para que cada quien tuviera sus partes y tocándolo en vivo Es orgánico tal vez Más orgánico o sea y luego después empezamos a usar las herramientas de Pro Tools, Logic, de cada quien tener sus pequeñas estaciones caseras y posteriormente se hace un distanciamiento muy fuerte geográfico, ya o sea vivimos, Charlie vive en el mero centro de la ciudad y Beto al sur pero ya hay una distancia grande que ahora nos cuesta mucho más trabajo reunirnos y ya las dinámicas de composición pues se tornan, también nos, para alto al fuego hicimos una que Flip y Charlie ya nos fuimos a este, a un desierto que está ahí como a hora y media de Monterrey al desierto de Icamole y nos desconectamos de celulares, este, correo, internet, cualquier cosa o sea no había ninguna distracción de por medio, era una casa que solamente tenía este electricidad pero ni siquiera tenía o sea era cocina de hoguera así con leña y estar ahí como mucho más rústica la onda y nos sirvió mucho porque el tiempo que es bien valioso pues realmente lo aprovechas muy bien